Hay casas que no se caen, hay suelos que no resbalan, hay desiertos que se aman, porque se muestran las palmas. Hay dichas que no se hablan, hay carnes que no se tocan, hay pieles que por la espalda se desangran en pasiones. Ay, porque me basta el instante, va a ser despertar profundo, porque aquí todos los nudos se desatan con canciones. Hay dichas que no se hablan, hay carnes que no se tocan, hay pieles que por la espalda se desangran en pasiones. Porque hay cosas que no se rompen, como mi corazón te ama. Hay cosas que no se rompen, como mi corazón te ama. Porque me basta el instante, va a ser despertar profundo, porque aquí todos los nudos se soplan con las canciones. que no se rompen, como mi corazón te ama. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, si después quieren pedir canciones y esas cosas, siéntanse libres. Pero ahora voy a tocar una canción que la letra pertenece a Vicente Huidobro, Altasor, el canto cuatro, y fue una tarea de escuela esta canción, y me saqué un siete. Y no es broma. Y no es broma. Cuando la muerte se nutre en los rincones, y la voz del silencio se llena de vampiros. Entonces, alumbramos un fuego bajo el orablo. Para aplacar la suerte Y alimentamos los milagros de la soledad Con nuestra propia carne Con nuestra propia carne Entonces en el cementerio sellado Hermoso como un eclipse La rosa rompe sus lazos y florece Florece al reverso de la muerte La rosa rompe sus lazos y florece Florece al reverso de la muerte De la muerte Gracias Bueno, voy a invitar a mi amigo Vladi Que en Santiago le decían el yagán A que me acompañe unas cancioncitas Un aplauso para él, por favor Antes que llegue el polvo Me iré corriendo donde no hay nada Más que rendirse a la otra cara De la verdad Y antes que yo me vaya Desvaneciendo, te iré diciendo Cómo es el mundo que se ha creado Por remolinos enamorados No creo que ya nadie pueda salvar Lo que yo he dejado Trastirado por tanta curva Que a mí me ha dado por esquivar No creo que la culpa se vaya lejos Y no hago espacio Pa' que el presente se haga ancho No tenga nada con que chocar No tengo nada con que chocar No fui para una isla Ya me enfría para rescatar Lo que tenía dentro del pecho De globo rojo pa' regalar Todas estas palabras no sirven mucho Yo sé muy bien Que viene un viento y se lleva todo lo que quiere Pero yo siempre puedo subirme a un árbol Y recobrarme a tocar un ritmo un poco oscuro Que va sacando todos los nudos Y antes que esto se vaya descascarando Voy describiendo cómo es la red que se va a formar Por todo el mundo que está trenzado Y antes que esto se vaya muy describiendo Yo descascar o mi corazón que se hace ancho El sentimiento que me hay dejado No creo que ya nadie pueda saber lo que yo he dejado Estás tirado por tanta curva que a mí me ha dado por esquivar No creo que la culpa se vaya lejos Y no haga espacio pa' que el presente se haga ancho No tenga nada con que chocar Y todas estas palabras no sirven mucho Yo sé muy bien Que viene un viento y se lleva todo lo que quiere Pero yo siempre puedo subirme a un árbol Y recobrarme a tocar un ritmo un poco oscuro Que va sacando todos los nudos No creo que ya nadie pueda salvar lo que yo he dejado Estás tirado por tanta curva que a mí me ha dado por esquivar No creo que la culpa se vaya lejos Si no hago espacio pa' que el presente se haga ancho No tenga nada con que chocar Gracias Gracias. No, el mapuche no come, el Estado no escucha 200 años matando y a nosotros nos dicen terroristas No, el actual presidente se cree superhéroe Ay, qué pena que le da si se hace tirar Él dice ser bueno reparte sonrisas Ay, qué pena que le da, pero es mentira Quieren millones, millones, millones Millones, millones, millones Millones de almas en su inmensa cuenta Millones de mapuches bajo tierra Esto pasa en los días, pasa en la noche, pasa todos los segundos que tomo té en la cocina Farmacéutica, traza atlántica, traza al mirá Una vida se apaga porque le estorba Y que no se muera pronto para darle la vacuna Quieren millones, millones, millones Millones, millones, millones Millones de almas en su cuenta Millones de represa en la tierra Ellos gobernaron el pasado, la rutina, la energía No gobernarán, no gobernarán No gobernarán el futuro No gobernarán el futuro No gobernarán el presente, el futuro Quieren millones, millones de almas en su cuenta Millones de represa en la tierra Millones de almas en su cuenta Gracias. Tanta carne sin masticar De lluvia a olvido Se queda él si así no se pueda Lo que está afuera es el final Yo no por ti Tú no por mí por dentro rusa De tanta piedra quebra de sal Vino a caer Lo imposible de nuevo por no ver Y si estamos despiertos Pa' cuando llegue la mitad Él le dirá todo lo cierto Su amor entero siempre llegará ¡Oh! 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 De tantas carnes sin masticar De lluvia o ruido Se queda en si así no se pueda Lo que está afuera es el final Yo no por ti Tú no por mi por dentro rugirás Ay, si estamos despiertos Pa' cuando llegue la mitad Él le dirá todo lo cierto Su amor entero siempre llegará Y si estamos despiertos Y si estamos despiertos A cuando llegue la mitad Él le dirá todo lo cierto Su amor entero siempre vivirá No, no, no 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 Nada podría decirte que no Nada podría hacerlo El tiempo es y está acá Dentro de todas las cosas El tiempo en sí está acá Dentro de todas las cosas Siempre es solo un momento y se va Deshaciendo entre mi cuerpo Tengo un amor tan profundo que tú Puedes dejar de amarlo Y tengo un amor tan profundo que tú Puedes dormir y escucharlo Adentro Afuera Y el tiempo es y está acá Dentro de todas las cosas Tengo un amor tan profundo que yo Ahora sé guardarlo Y tengo un amor tan profundo que yo Ahora sé guardarlo Adentro Afuera Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah 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 Confío en los cristales Ah 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 Hay que cambiar de nombre Hay que cambiar de nombre Hay que cambiar de nombre Los tigres de mi sangre No pueden saber su nombre Y un minuto se aprende Con esqueleto libre Yo granizo en tu boca Y un minuto se aprende Y de Iván 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 Ya sé Se me llenó el cuerpo De millones de signos Para escuchar su grito Hay que cambiar de nombre Hay que cambiar de nombre Rising up Rising up Ah, 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 rising up No me entrega entero Cuando sea de querer No me digas de pedazo No me digas para recoger Ay, ay No me digas de pedazo 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 Si algo se escapa en la noche, cuando se escuche llegar, será un paisaje nuevo, todo se pondrá a bailar, todo se pondrá a bailar, todo se pondrá a bailar, todo se pondrá si es el cuadro de las series que hacían las piezas, todo se pondrá a bailar, todo se pondrá. Si algo se escapa en la noche, cuando se escuche llegar, será un paisaje nuevo, todo se pondrá a bailar. Todo se pondrá a bailar, todo se pondrá a bailar. Si algo se escapa en la noche, cuando se escuche llegar, será un paisaje nuevo, todo se pondrá a bailar. Todo se pondrá a bailar, todo se pondrá a bailar. Una cucuna amarilla, debajo de un hongo, vivía. Allí en medio de una rama, tenía escondida su cama. Comía pedazos neófagos, tomaba el sol en las copas. Me gustaba salir a mirar a los bichitos que pueden volar, 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 volar. Volar, 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 volar. Un día le pasó algo raro, tenía su cuerpo pinchado. No tuvo ganas de salir, solo quería dormir. Un día le pasó a bailar. Un día le pasó a bailar. Se escondió en una gran idea. Todo el invierno durmió y con hadas se despertó. Es perdón, es perdón El color No se pondrá y no Está vergonzoso Ven Yo me voy de Santiago No quiero nada No quiero nada No quiero nada Ese hombre me tiene Muy de hechizada Muy de hechizada Muy de hechizada Dime tu pelicona ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora? Aunque sea traicionero Muy embotero Muy embotero Muy embotero Sus ojitos me provocan Un cosquilleo Un cosquilleo Un cosquilleo Dime tu pelicona ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora? Me voy pa' Ciloé A buscar otro A buscar otro A buscar otro A buscar otro ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora? El soplo en la canción Dulce marcha El fuego en tu corazón El pulso en mi palma Ya tiene su propia voz Muero yo al chocar Alguien se levanta Planta mi placenta En puñal, puñal Muero yo y a quien le toca Cae, 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 cae en coma Quien le cae su puñal Penitencia es la paciencia Se levanta el vendaval Muero yo y a quien le toca Cae, 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 cae en coma Muero yo y a quien le toca Cae, cae, cae en coma Deja que me vaya Por siempre con el viento Deja que me espante El soplo en la canción Dulce marcha El fuego en tu corazón El pulso en mi palma Ya tiene su propia voz El pulso en mi palma Ya tiene su propia voz Y deja que me vaya Por siempre con el viento Deja que me espante El soplo en la canción Dulce marcha El fuego en tu corazón El pulso en mi palma Ya tiene su propia voz El pulso en mi palma Ya tiene su propia voz Gracias Nos vemos mañana Gracias Gracias Señor ganadero Les habla el Dr. Valdenegro Agrocentro les ha acompañado Por más de 25 años Entregándole siempre Las mejores soluciones En salud animal Hoy pone A su disposición Para el control de melófago Tipper Tox Y Simple Kill Baños de inmersión No hay melófago Que resista Además Crotales oficiales Para bovinos D.I.O. Consulte en Agrocentro Veterinario Quillota 887 Esquina José Menéndez La veterinaria de la costanera Donde la experiencia Hace la diferencia Música